este build que os traigo hoy es para batir reco para bajar vuestros tiempos bienvenido a un nuevo tutorial hoy por fin os traigo una nueva actualización una nueva versión de este build que ya os traje hace unos cuantos de días este en concreto exterminator pues bien antes de empezar quiero aclarar un pequeño detalle porque en el anterior vídeo pues me dejaron algunos comentarios no ataru es que no resiste es que no estaba hecho para resistir es un build precisamente para poder bajar vuestros tiempos para batir reco como he comentado y si tú lo que estás buscando es un build más resistente en combate y que también haga bastante daño yo te voy a dejar este build aquí arriba para que le eche un vistazo pero este en concreto sirve para bajar vuestros tiempos para ir a saco pa 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 así que como siempre veremos sus habilidades la rama de nodo y también sus armas y armaduras pero cuidado porque también os voy a dar un par de consejos que os va a venir estupendamente por si queréis cambiar un par de detalles y dicho esto pues vamos a comenzar lo primero vamos a hablar un poquito de los pros y de los contras para aclararlo todo y vamos a empezar por las contras por lo malo de este build como he comentado se trata de un build para bajar tiempo no tiene prácticamente resistencia así que esos comentarios que me vayáis a dejar de que se matan con un toque pues un poquito de lado por lo que está diseñado prácticamente para jugadores bastante ágiles vas a estar moviéndote constantemente durante el combate y si te paras un segundo prácticamente puede darte por muerto y ahora vamos con la parte positiva de este build es un destructor revienta que da gusto muy fácil de utilizar este combo y rápido a la hora de destruir grandes grupos de enemigos lo que vamos a conseguir con este build es prácticamente movernos de un punto a otro e ir aniquilando grupos de enemigos que están alejados de nosotros no nos vamos a enfocar prácticamente a un enemigo específico por ejemplo como ocurre con el ilusionista sino que vamos a utilizar el ataque en terreno y con ello pues conseguiremos quitarnos a los enemigos rápidamente del campo de batalla y aunque no lo creáis durante el combate se va a potenciar muchísimo nuestro poder de anomalías con lo que vamos a conseguir que sea mucho más efectivo podéis utilizarlo tanto para jugar en solo como en equipo pero lo que tenemos que tener muy claro es que no nos podemos parar durante el combate tenemos que está todo el tiempo moviéndonos para intentar remediar que nos maten sí que es cierto que vamos a intentar pues acercarnos a los enemigos sobre todo a los élites para que sea todavía mucho más efectivo y empecemos con las habilidades vamos a tener ola de calor sobrecalentamiento y explosión de ceniza si os fijáis pues los tiempos son un poquito más alto que otros build que he traído pero porque lo vamos a enfocar a un punto en concreto y eso lo veréis en la rama de la clase ahora bien vamos a dejarme un segundo aquí porque es súper importante que conozcáis el combo más que nada porque hay gente que lo he visto utilizar pues cuando le daba la gana y no funciona así primero tenemos que utilizar ola de calor que como vais a ver vamos a utilizarlo hasta dos veces si vemos que los enemigos están muy esparcidos en el campo de batalla intentaremos lanzar una ola hacia un lado y otra ola hacia otro lado para intentar abarcar cuanto más enemigos mejor eso es lo que tenemos que intentar conseguir con este build afectar a cuanto más enemigos mejor a continuación utilizaremos explosión de ceniza para que le afecte tanto el fuego de la ola de calor como la ceniza ya tendrían dos efectos negativos sobre el enemigo y ahora viene la tercera parte sobrecalentamiento gracias a esta habilidad y en combinación con un modificador vamos a hacer que se potencie muchísimo más el daño al utilizar el fuego de la ola de calor y la ceniza y ese sería el combo ola de calor explosión de ceniza sobrecalentamiento sí que es cierto que la explosión de ceniza tarda prácticamente casi el doble por lo que cuando lo utilicéis una primera vez os dará tiempo de utilizar ola de calor y sobrecalentamiento de nuevo antes de que se active de nuevo la explosión de ceniza por lo que podréis utilizarlo más continuamente ahora le toca el turno pues a nuestra querida rama de clase que tampoco me voy a parar mucho porque es prácticamente igual que la anterior versión y seguimos utilizando la rama superior rompeceniza porque además de reducir el tiempo de la habilidad de explosión de ceniza también vamos a aumentar pues bueno los enemigos afectados por ceniza un 10% más de daño este nodo súper importante la última vez también pues lo estuvimos comentando al activar la habilidad de inmovilización es decir explosión de ceniza aumenta el poder de anomalía un 45% durante 10 segundos como la explosión de ceniza tarda 11 segundos y medio es decir un segundo y medio más que este nodo pues prácticamente vamos a estar durante toda la partida con este aumento de anomalía igualmente el efecto de estado de ceniza dura un 15% más en los enemigos también lo he añadido más que nada porque lo que es la ceniza no tarda demasiado en quitarse y con esto pues va a aguantar un poquito más ceniza serán siempre que los enemigos sufran el efecto de estado ceniza también sufrirán vulnerabilidad esto viene muy bien no solamente para vosotros sino también por si estáis jugando en equipo y continuamos un poquito más a aumentar el daño causado a los enemigos de élite un 10% y los enemigos de élite te inflige un 10% menos de daño viene muy bien tanto para atacar como para defender y por último como estáis comprobando aquí tenemos los dos nodos estos pequeñitos este primero pues nada los enemigos afectados por ceniza sufre un 15% más de daño y este de aquí pues reduce de nuevo el tiempo de recarga de la habilidad de explosión de ceniza un 15% y los cinco puntos restantes pues yo lo invertido en la rama de en medio en la de la parte de la salud para aumentar un par de nodos de salud como estáis comprobando una disminución del tiempo de recarga para la ola de calor y también fuego de bocado súper importante porque éste reduce toda la recarga de habilidades en un 10% y el quinto bueno yo he puesto un aumento de armadura un 20% para resistir un pelín más pero en vez de aumento de armadura preferí por ejemplo un aumento de succión de habilidades también podéis poner este nodo de aquí ya al gusto de cada uno pues bien esta sería la rama de nuestra clase la que yo he puesto para este build llegamos a la parte de armas y armaduras vamos a comenzar por las armas ya me habéis visto en otras ocasiones que utilizo escudo letal pero 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 la he cambiado un ratito por la guillotina esta arma concretamente puede utilizar dos modificadores que se benefician cuando recarga por un lado explosión de radiación sí que verdad que no hace mucho daño pero sí que inflige vulnerabilidad y luego tenemos viento que es un broso que está para mí la mejor para recargar y luego tenemos pira funeraria con cometa sombrío y viento que es un broso esta prácticamente es una de las mejores combinaciones de modificadores que podemos tener para este tipo de build y de pistola pues tenemos tormento y agonía bueno yo he utilizado cometa sombrío y combustión de recarga de poder de anomalía tenemos 125 mil que diréis muchos de vosotros que es muy poco pero es que esto se aumenta muchísimo durante el combate tenemos que tener muy claro que este build utiliza sobre todo poder de habilidad y la bonificación de daño de habilidad como estoy comprobando más de un 2110 por ciento de daño de habilidad de poder de estado tenemos prácticamente un 90 por ciento 89,9 y de reducción del tiempo de recarga tenemos un 40 por ciento se puede conseguir un poquito más pero bueno hoy a partir de un 40 por ciento está bastante bien como atributos principales para este build tendríamos poder de anomalía poder de estado reducción del tiempo de recarga y succión de vida de habilidades ya sé que se utilizan tres solamente pero de estas cuatro tiene que intentar combinarlo por un lado tenemos el casco de akari con los modificadores de siempre tsunami de fuego para aumentar el grosor de la ola de calor y le hemos añadido un nuevo modificador que muy poca gente conoce se llama sentencia de muerte dice el daño causado por las armas y la anomalía a los enemigos afectados por la habilidad aumenta un 40 y un 30 respectivamente durante cinco segundos ya no solamente tenemos el 45 por ciento que hemos aumentado gracias al nodo que visteis antes sino que esto va a aumentar un 30 por ciento más por lo que ya llevaríamos un 75 por ciento si me preguntáis dónde podéis conseguir este modificador sentencia de muerte es con este casco máscara de torturador ya que lo tiene como modificador principal continuamos por la armadura superior por la armadura de la akari con su modificador detonador que reduce el tiempo de sobrecalentamiento en un 50 por ciento y también he añadido maremoto para utilizar la habilidad de ola de calor una vez más y tenemos como armadura inferior el faldón de akari con eco de la anomalía para aumentar tanto la potencia de fuego como el poder de la anomalía que es lo que me importa a mí y calcinamiento los enemigos dañados sufren un 25 por ciento más de daño durante 8 segundos por lo que aparte de afectarle el fuego también vamos a conseguir que aumente el daño cuando utilicemos sobrecalentamiento y aparte vuestro compañero también podrá beneficiarse de este modificador estas serían las tres partes que utilizo con el set de akari y ahora vamos con los guantes como guante utilizo guante de inquisidor con poder de la anomalía reducción del tiempo de recarga y poder de estado tenemos por un lado el modificador más alcance de ceniza súper importante para este build si queréis abarcar más terreno con la explosión de ceniza ya que aumenta hasta un 66 por ciento el alcance y le he añadido caza de capitanes esto ya lo conoce todo el mundo y por último tenemos calzado botas de supervisor de contención yo aquí me voy a parar porque os quiero dar un par de consejos como comenté al principio por un lado utilizamos el modificador consumición maestra este modificador podéis conseguirlo gracias a las botas de la akari directamente lo que hice fue desmontar las botas de la akari para tener este modificador que estáis comprobando y viene genial porque gracias a esto la habilidad sobrecalentamiento va a consumir tanto el efecto de fuego como el efecto de ceniza si consume ambos a la misma vez va a aumentar el daño en un 150 por ciento por lo que estaríamos aumentando muchísimo el daño que le vamos a infligir a los enemigos por esto me refería de que teníamos que combinarlo muy bien con el modificador y esto es lo que yo me refería con la combinación de las habilidades primero o la de calor luego explosión de ceniza y por último sobrecalentamiento como lleva el fuego lleva la ceniza directamente consumen los dos esa sería la combinación perfecta para intentar destruir a los enemigos cuanto antes mejor y aquí es donde voy a pararme un poquitín para indicaros varios consejos varios cambios que podéis hacer este modificador poder indómito lo he utilizado muchas veces usar la habilidad inflige x de daño a enemigo dentro de un radio de 5 metros de tu alrededor el daño es equivalente al 30% de tu poder de anomalía que significa esto que puede variar si yo durante el combate aumento muchísimo mi poder de anomalía voy a provocar que el daño que inflige poder indómito aumente mucho más todavía ya que es variable ahora bien este modificador tiene una pequeña pega que quiero que comprendáis este build concretamente tenemos que estar moviéndonos rápidamente durante el combate por lo que a veces no vamos a tener muchos enemigos cerca de nosotros si vais a utilizar poder indómito intentar siempre acercaros a los enemigos más fuertes a los de élite o a un grupo grande de enemigos que esté más o menos a unos 5 metros para que surta efecto cuando utilicéis las habilidades si os estáis moviendo rápidamente y dejáis atrás a muchos enemigos y utilizáis las habilidades esto no va a surtir efecto yo siempre intento buscar a un élite o bien a un grupo grande de enemigos cuando voy a utilizar una habilidad y eso causará mucho más daño pero en vez de poder indómito os voy a comentar otros modificadores que podéis utilizar y os viene muy bien también si lo que queréis es seguir un poquito más con el daño contra los enemigos podéis cambiarlo por ejemplo con aumento sin héroe yo lo he utilizado y viene muy bien cuando utilizo explosión de ceniza ya que después de explosión de ceniza utilizo sobrecalentamiento y van a sufrir un 20% más de daño al igual que también podemos utilizar fogata de balas que sería para enemigos que tienen quemaduras cualquiera de estos dos modificadores son súper válido para aumentar el daño en vez de poder indómito con la diferencia de que éste no necesita estar a 5 metros del enemigo si lo que queréis es aumentar vuestra defensa durante el combate y quitar daño al enemigo os recomiendo este modificador en combinación con lo que habéis visto hasta ahora y aunque no lo creáis voy a traer un vídeo explicando un poquito en qué consiste este modificador puede provocar que lleguemos hasta 1.800.000 de armadura por ejemplo como esta prueba es una foto que yo hice durante un combate para ver si surtía efecto o no una bestialidad de armadura para ser un piro también tenía otros modificadores defensivos por ejemplo la protección de la llama o incluso absorción de daño que también bueno yo lo aconsejo muchísimo porque es estático la protección de la llama es dinámico es decir va cambiando es variable lo que sí quiero aclarar es que si ponéis más defensa vais a perder daño no se puede tener todo en la vida y me encantaría que me dejarais en los comentarios si habéis utilizado este build para bajar vuestros tiempos y yo ya he conseguido bajar mucho el tiempo en ciertos mapas y jugando solo dicho lo dicho espero que haya gustado este vídeo tutorial de esta nueva versión y como siempre nos vemos en otro vídeo chao